¿Puedes hacer el chat? Perfecto, sonoro y tal. Buenos días, Xun, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Era la primera vez que venías a Barcelona? Es la segunda vez que vengo a Barcelona. No sé, el cine me ha traído dos veces. Una simplemente para hacer registro de un amigo que vino a hacer un performance a Madrid. Y entonces tengo un par de amigos que son de Barcelona y aproveché para venir. Y ahora vengo por la presentación de la película. ¿Un par de amigos del cine también o no? No, no necesariamente, sí. ¿Xun? ¿Qué significa? Porque yo me parece que no lo había escuchado nunca. Creemos que es la traducción de Juan, pero te digo creemos porque normalmente las otras traducciones de otros nombres, por ejemplo, Pedro, se dice Petul, Antonio se dice Antún. Entonces, Xun casi no se parece nada a Juan, pero tal vez es un nombre muy común, igual que Juan allá. Entonces, es su equivalencia, Juan y Xun. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Qué es? ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Porque crecí sin la posibilidad de hablar, sin la posibilidad de contar lo que me pasaba. Y en la adolescencia sentí muchas ganas de gritar, de decir cosas. Y pasé por otras artes, digamos, en un principio quise ser rapero. Y de hecho, de ahí viene mi nombre, Xun Cero. Buscaba Xun, como que solo Xun no me gustaba y buscaba algo que rimara. Y me gustó Xun Cero, pero dije, quiero ser diferente. Entonces, no es con C, ni con Z, sino con S. Entonces, encontré luego en la cámara la posibilidad de contar lo que a mí me interesa sin que estuviera mi voz, sino más como mi opinión, ¿sabes? Cuando tú pones una cámara frente a algo que a ti te interesa, ya estás diciendo que eso es importante para ti, ¿no? Entonces, esa forma de decir esto me importa, como de forma silenciosa, es lo que me gusta del cine. Silenciosa en un sentido metafórico, porque en realidad hace mucho ruido cuando ya está en la pantalla. Y antes, el motor hacía un más ruido. Sí, sí. Cuando te planteas tu primera película, ¿sabías que tenía que ser de esto? De la relación, de la no relación y luego relación entre Gilda Rodríguez, tu madre, y tú? O esto fue, quiero mostrar, porque a mí hay muchas películas en tu película, muchas. Quiero que la, que parece que la principal sea la relación y la no relación, el conocer realmente a tu madre, esa película. O, y la película poco a poco se va, se va transformando en otra cosa. Porque está vuestra no relación y vuestro conocimiento, bueno, la experiencia de conoceros, porque en realidad no os conocéis. Y tenéis, sobre todo tú tienes otra idea de lo que es tu madre, de lo que ha sido tu infancia y adolescencia. Y luego, es como una película a lo Jean Rouge, es una película antropológica, sobre una forma de vida, un lugar, unas gentes, la comida. De hecho, tu madre no para de hacer cosas durante la película, no está en un momento quieta. Entonces, creo que fusionas muy bien eso. ¿Cómo fue el proceso? Un poco. Fíjate que mucho tiene que ver el lugar de donde vengo, que es San Cristóbal de las Casas, y mucho tiene que ver el hecho de que en 1994 hubo un alzamiento del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque a partir de ese momento empiezan a ver... El sucomandante Marcos, ¿no? Ajá, exacto. A partir de ese momento empiezan a ver espacios para reflexionarnos, como sociedad, para entender la discriminación, para entender el racismo, para tener ganas de cambiar ese mundo. Y, bueno, muchos años después, el zapatismo es la ideología, ¿no? Porque a lo mejor solo se piensa que solo fue un alzamiento armado y ya, y no es cierto, sino que hay toda una construcción de ideología, de explicar por qué es importante transformar nuestras sociedades opresivas. Entonces, al crecer yo en San Cristóbal, al vivir también este racismo, yo cuando llegué a la ciudad, sufrí de mucho racismo. De hecho, yo le digo a la gente que cuando llegué a San Cristóbal supe que yo era indígena, porque antes de eso, yo simplemente era un tzotzil. Yo soy maya tzotzil, y entre nosotras y nosotros somos mayas tzotziles, somos tzotziles, ¿no? Y cuando llegamos a San Cristóbal, a esa ciudad, a la ciudad del otro, ¿no? Que además es una ciudad colonial, es de las primeras ciudades fundadas después de la invasión española, en ese tiempo, pues, ¿no? Entonces, se quedó como una idea de que es la ciudad de los amos, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, nos empiezan a llamar indígenas, y la palabra indígena es muy despectiva, es muy racista. Todo ese sufrimiento y dolor me generó como una especie de, ya no quiero más ser esto. Y empecé a renunciar a ser indígena, empecé a ocultar mi ser indígena, entonces empecé también a violentar de otra manera a mi madre, porque ella me representa ese pasado, eso de lo cual se burla a la gente, ¿no? Pero te digo, encontrando la ideología zapatista, me di cuenta que lo que somos no tiene por qué ser motivo de vergüenza, ni tiene por qué ser motivo de querer ocultarlo. Tenemos un pasado. Antes de que existiera lo indígena, ya estábamos nosotros, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento me lleva también a entender, porque después llega también el feminismo en los espacios zapatistas, y yo estoy en esos espacios porque yo trabajo como reportero. No para un medio en especial, sino para mis propios medios. Yo genero mis espacios. Entonces, al estar ahí en medio y escuchar sobre patriarcado, sobre violencia, sobre mujeres, y sobre, bueno, y cómo se vive esto en nuestras propias casas, ¿no? Entonces fue una mezcla de muchas cosas, de decir, es importante la identidad, nuestra voz, nuestra palabra, pero es importante también transformar nuestras relaciones patriarcales, ¿no? Entonces todo eso es lo que está, de alguna forma, contenida en esta película. Cuando la empiezo a escribir, en 2016, gran parte del discurso de la película era en un tono de enojo. Yo estaba muy enojado con la sociedad mexicana, y no creo que la mexicana sea la única que es machista. Yo creo que hay muchas sociedades que lo son. Pero pues yo conozco la mexicana y es sobre la que me voy, ¿no? Y me doy cuenta que como sociedad enaltecemos demasiado la figura femenina. Le ponemos altares, ¿no? Y existen las vírgenes, las madres, las santas. Y curiosamente, las vírgenes o las madres son importantes porque son la mamá de Dios. No por lo que son ellas, ¿no? Sino por lo que... Y eso llevado, digamos, a la reflexión de nuestra sociedad machista, patriarcal, es lo mismo. La mujer es importante cuando procrea al hijo, y tiene que ser el hijo varón, ¿no? Y luego lo relaciono con mi historia. Mi madre fue violada por mi padre porque mi padre quería tener un hijo varón. Él ya tenía tres hijas con su esposa, pero él, a fuerzas, quería ese heredero varón, ¿no? Entonces, todo eso me pareció como muy fuerte. O sea, cuando supe que así es mi sociedad, me dolió mucho, incluso me dolió ser hombre. Entonces, todo eso es lo que me lleva, digamos, a un enojo, un momento de enojo, y a escribir una película que era más con un tono de denuncia. Pero también me parecía importante hacer esta película y que fuera mi escuela de cine. Entonces, me metí mucho con la narrativa. Entonces, yo no quería una película muy como... adoctrinadora, ¿no? Sino más sensorial. Claro, el tema principal está ahí, es verbalizado. Pero todos los otros elementos, lo que decías, ¿no? Como si fuese más un cine etnográfico, pues son elementos que obviamente yo conozco porque de ahí vivo. Y parte del crew, parte de la gente con la que trabajé, pues son también gente de esa zona. Pues mi fotógrafo, somos dos personas que fotografiamos la película. Él es Tzotzil también, ¿no? De otro pueblo. Entonces, todo esto, digamos, es lo que ayudó a que tuviésemos una película. Bueno, algo también importante a señalar. Yo tuve la asesoría o el apoyo de un editor y una productora con mucha experiencia. Mi editor es francés y entonces él es como muy clavado con el tema del cine directo, lo cual me ayudó bastante para como poder renunciar un poco, digamos, a la prisa. Porque cuando tú haces un reportaje, vas con prisa. Vas buscando esa... Y no cuidas mucho el encuadre, ¿no? No piensas cómo va a funcionar esto narrativamente, ¿no? Entonces, todo eso ayudó a que tuviéramos esta película. Sí. También lo que hablabas, cuando hay un aspecto humano, humanista, ya es denuncia, ya es política. Sí, sí, sí. Entonces, para mí hay denuncia, pero sin ser superficial, sino profundo. Porque se habla mucho de la sociedad machista, patriarcal, se habla de la indefensión de las mujeres, de lo difícil que fue para una mujer estar sola, de lo difícil que es un niño que no tiene padre y acaba machacando a su madre por ese motivo, ¿no? También es una película de aprendizaje, de conocimiento, de hacerse adulto, de abrazar tu origen, aunque tu origen te haya machacado cuando estuviste, ¿no? Y todo eso para mí es política. Sí. A mí cuando dicen, no, el deporte es una cosa y la política es otra. Claro. El hombre, la mujer, es un animal político. No somos como los animales. O sea, aquí hay un territorio, hay una tierra y esa tierra es de alguien. ¿Y por qué es de alguien? ¿Cuál fue el origen de esa propiedad? ¿O por qué funcionan así las cosas? ¿Por qué el agua hay que pagarla? ¿Por qué? Claro. Todo está metido en la política. Todo son decisiones. Entonces, en tu película también es como un viaje, ¿eh? Porque hay un movimiento físico y también un movimiento muy emocional. Sí. Poco a poco te vas acercando a tu madre. Y eso en la narrativa y en la forma está muy pensado también. Sí. Sí, justo, mira, yo cuando comparto, digamos, mi experiencia de hacer cine con otras personas, siempre les digo que la posición frente al mundo es importante. Es decir, ¿cuál es tu posición política frente al mundo? ¿Qué opinión tienes frente al mundo? Porque durante años creo que hemos discursado erróneamente diciendo que el documental es el retrato de una realidad cuando en realidad es lo que tú opinas acerca de esa realidad, ¿no? Entonces... El retrato de tu realidad. Exacto. Es tu opinión sobre esa realidad y tienes que tomar responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces, sí es importante como, bueno, cómo te posicionas frente a ese mundo. Por ejemplo, una de las... dos palabras que fueron claves para hacer esta película es respeto y dignidad. O sea, respetar a las personas y mostrar la dignidad de esas personas porque yo no quería hacer una película que tuviera un corte telenovelesco mexicano. No sé cómo son las telenovelas aquí, pero... Igual. Sí, allá en México son muy como... Buscando la lagrimita. La lagrimita y para que tengas lástima de la persona que estás viendo. Y sobre todo historias de amor chapucero, ¿no? Parece ser que lo que nos empuja en la vida es el amor de pareja. No hay otros amores en la vida, ¿no? El amor a la tierra, el amor a lo que uno es, eso no está. El amor a la raíz, el amor a la identidad, sí. Entonces, esas dos palabras fueron claves para también tener este tipo de película. Yo dije, quiero hacer una película en donde la mujer que vaya a ver esta película no sienta que no vale la pena contar las historias porque el retrato es solo sobre el llanto, sobre... No me gustan las películas que generan lástima. O sea, porque no resuelven y además no conectan con la audiencia, ¿no? Pareciera que quien está llorando es la única persona que le pasa eso y la tesis principal de la película es todas las familias, todas, tienen algún tipo de violencia machista. La nuestra es esta, es la que exponemos en la película, pero todas tendrían que hacer el mismo ejercicio de dialogar con las personas de su familia y identificar qué tipo de violencia están ejerciendo, ¿no? Y esa fue como la idea principal a la que se defendió y yo creo que de alguna forma lo hemos logrado porque cuando salimos de las salas de cine, las personas se acercan a contarme su vida, no a contarme lo que vieron la película o el encuadre o la fotografía o no, es a contarme su vida, decirme me identifiqué, yo sentí esto, incluso propios compañeros hombres, ¿no? que también se acercan y dicen, ah, o sea, yo tampoco había entendido esta situación, ¿no? o incluso personas que me han dicho, bueno, yo la verdad es que no tengo una muy buena relación con mi madre pero entiendo que también son parte de un momento como mi padre, mi padre no aparece en la película, ¿por qué? también fue una decisión narrativa de que como sociedad, como sociedades, una vez que nos sentimos señalados, empezamos... sociedad tampoco ejercía de padre. Claro. Entonces, su ausencia es ese... o sea, también es una decisión política también. Pero justamente también lo que yo no quería es que cuando... por ejemplo, nosotros los hombres, desde que se empezó a hablar acerca de los distintos tipos de violencia sobre la mujer y cuando las van enumerando, tú te das cuenta que en algún momento has cometido un acto y te empiezas a sentir culpable, culpable, pero en el momento en el que se muestra un rostro del culpable y resulta que no eres tú, como que te liberas y dices, claro, él es el malo. Entonces, no quise poner el rostro de mi padre justo para que la audiencia se quedara con esa sensación de yo he hecho eso, yo hice eso, yo también he hecho eso. Entonces, y salir de la sala, ¿no? sin limpiarse la culpa, sino a lo mejor llevarnos una tarea de reflexionar nuestros comportamientos, ¿no? A nivel internacional, cuando has ido a algún festival internacional, ¿la gente cómo ve esa historia? ¿Qué te pregunta? ¿Los coloquios que se forman, cómo son? Fíjate que a nivel internacional, como dices, la respuesta ha sido más como de este tipo que te digo, que la gente se siente identificada, claro, hay algunos lugares donde también la mirada como colonial persiste, esta idea de que eso es una barbaridad que solo cometen los pueblos indígenas, ¿no? Los salvajes, exacto, han habido un par de comentarios así también, pero... Y en España también se comete esa violencia contra la mujer. Claro, hay muchos tipos de violencia. Constante, cada día, diario. Pero se suele señalar más al que suponemos es inferior en cuanto a civilización. no tiene conocimiento, no tiene nuestros conocimientos y nuestra educación. Ajá, entonces eso ha generado, digamos, sí, son muy pocas las personas que terminan como comentando eso, pero normalmente las personas terminan comentando sus situaciones, ¿no? De que se sienten identificadas, identificados con la película o hasta mamás que se acercan a decirme es que mi hijo también estudia cine y me gustaría que hiciera una película sobre mí, ¿no? Porque ven que el retrato de la mujer que presentamos en mamá es como de una mujer que resiste, que es fuerte, que es valiente y yo creo que muchas madres son así. Entonces se sienten identificadas y hasta les gustaría contar también su historia y creo que eso es un gran logro. Para terminar quiero que me recomiendes un cineasta de Chiapas que no seas tú. Híjole, pues hay muchos. A ver, bueno, me gusta mucho, bueno, hace poco estuvo también por acá la película de Shun Pérez, él es de Totsil de Sinacantán, pero bueno, también está María Sohov, ella es Totsil de Chenaló, Humberto Gómez, Liliana López, Amelia, Florencia, hay muchas, Araceli, hay muchas, Gabriela Rubalcaba que también ha estado presentando su película en diferentes lugares y bueno, Medjin que vive ahí en Chiapas también, directora de la película Negra, tengo muchas personas, sí. Pues Shun, un placer hablar contigo de tu película, de tu trabajo y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues hasta la próxima película. Gracias.